Hola, mi nombre es Juan y estoy recibiendo una casa de Ecología B2. La verdad es que es una alegría muy grande recibir la casa porque es fruto de mucho esfuerzo. Realmente fue posible por la seriedad de la empresa, ya que nosotros tuvimos algunos problemas para conseguir el lote, pero una vez que todo eso se solucionó, la empresa fue rapidísima. En medio de la pandemia, se demoró un poco ahí la construcción, pero después ha sido todo para adelante y después. ¿Qué te puedo aconsejar? Que la gente, digamos, no le tenga miedo. Lo importante es que cumplen. No tuve ningún problema con lo que se pactó, todo se cumplió a rescatador, así que estamos muy agradecidos con Juan.